Yes sir, hija la de compa bra Smack that shit compa jay Me prendo un gallito, ando bien gripado Las cocinas retumbando, las modelos destapando Enfiestado con los compas, las llantitas van quemando En el norte se erradicando, el desmadre se está armando Y no sé cómo empezamos, aquí ando marihuana Fumándome otro gallo, el spray morado ya me tiene bien mareado Aquí ando relajado, en las nubes navegado El estilo que me cago, a tu morra creo que eso ya le está gustando Y puro fucking trap shit Y que suene lo que se escucha Diego Vamos empezando Y andan hablando Pinches vartos envidiosos Ahora me la andan pelando Antes no teníamos nada Ahora se está multiplicando En las calles controlando Los del trap se están sonando Y no sé cómo empezamos, aquí ando marihuana Fumándome otro gallo, el spray morado ya me tiene bien mareado Aquí ando relajado, en las nubes navegando El estilo que me cago, a tu morra creo que esto ya le está gustando You already know from Basisco Sparked that shaker by Brian Yes sir Y puro trap shit Shout out to my boy you leave me Shout out to my boy you leave me ¡Gracias por ver!